ETL, Extracción de datos en Data Warehouse El administrador de datos debe saber poblar de información el Data Warehouse basado en su diseño y la información que va a extraer de las bases de datos. Como ya se ha visto, el ETL es la extracción, transformación y carga de datos en una base de datos a un Data Warehouse. Esto se debe a que la arquitectura de un Data Warehouse es diferente a la de una base de datos relacional y por eso los datos deben ser transformados para después ser cargados. Un Data Warehouse debe estar diseñado considerando la base o bases de datos de donde extraerá la información, ya que si se toman datos de una base que no ha sido contemplada, estos no tendrán cabida en el Data Warehouse. Una vez terminado el diseño, debes crear el Data Warehouse en el software gestor con las configuraciones correspondientes. Para lograr un ETL en Data Warehouse, se deben instalar en tu computadora herramientas especiales de software. Abre la herramienta de Business Intelligence y sigue los siguientes pasos. Genera un nuevo proyecto de servicios de integración. Asigna un nombre al proyecto y guárdalo en una carpeta definida solo para este propósito. Crea un nuevo origen de datos en la carpeta de orígenes de datos y elige la base de datos para extraer información. Genera una nueva vista en la carpeta de vistas de orígenes de datos, seleccionando el nuevo origen creado. Agrega todas las vistas de tablas, después nómbrala para que aparezca el diagrama relacional. Renombra el archivo en la carpeta de paquetes a uno de tu agrado para no confundirte en un futuro. Da clic derecho en la parte inferior de esta carpeta y elige Nueva conexión OLEDB. Escribe un punto para seleccionar el local host. Elige la base de datos del almacén de datos, después da clic en Aceptar. Ya teniendo la conexión de datos, da clic derecho en ella. Selecciona Nueva conexión desde origen de datos y elige la base de datos de la tienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!